La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y va la radio Podcast Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, otro tropiezo en la inflación. Inflación de servicios. Para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás. Y de hecho vamos un poco a la aventura sin nada cogido porque estaba todo... Aquí por lo menos en España carísimo. Está caro, para que nos vamos a engañar. Por los precios. Pues es que está todo carísimo. Lo que es cuestión viajes. La inflación vuelve a subir y la inflación turística vuelve a calentarse todavía más. Mucho más caro evidentemente la gasolina, ha subido un montón. Por supuesto la comida que tienes que gestionar, estar allí, todo lo que es la intendencia, está todo mucho más caro. Y las zonas de vacaciones también un poco siguen subiendo los precios más para arriba porque saben que tienen ahí demanda. Cada vez que miramos es abusivo. El hotel es carísimo porque ahora la gente, entre el buen tiempo y al que le guste aparte, pues se disparan. Y ese es exactamente el problema que tenemos. La inflación vuelve a subir. Y lleva ahora mismo tres meses consecutivos subiendo. En febrero era del 2,8 y se nos fue al 3,2. Después se nos fue al 3,3 y ahora se nos ha ido al 3,6%. En prácticamente cuatro meses nos ha subido casi un punto. La victoria que debíamos y que estábamos empezando a cantar se empieza a torcer. 3,6%. Esto es lo que suben los precios. Hay un efecto estadístico muy claro. La energía bajaba en el mismo mes del año pasado y hay un cierto efecto escalón. Es real, lo tenemos que pagar igual. Pero hay un cierto efecto estadístico. Pero lo que hay sobre todo es un efecto turístico. Hay inflación de servicios. Y el gobierno sigue hablando de un camino de victoria. Pero esa victoria da la sensación de que empieza a torcerse. Yo creo que seguimos en ese marco de moderación gradual. Es el ministro Carlos Cuerpo. ...que plantea el propio Banco Central Europeo en sus escenarios. En torno al 3% en promedio de este año. En torno al 2% ya aterrizando en el año 2024. Esto no se modifica. Seguimos con esa misma visión. Y lo que pasa en esta moderación, en esta gradualidad hacia esos objetivos. Pues que se van deshaciendo estos efectos, esta volatilidad que ocurrió en el 2022. Y también en el 2023, sobre todo en materia de los precios energéticos. Esta es la lectura oficial. La lectura más allá de lo político es que tenemos un problema. Estábamos tan, tan, tan cerca de ese objetivo del 2% que estamos ya camino del 4%. Tenemos Jordi Fábrega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un dato adelantado hoy que no es positivo y que nos deja un mal sabor. ¿Con qué detalles? Pues básicamente nos deja el mal sabor de que el dato adelantado de inflación del mes de mayo es el más alto del último año. La inflación ha subido tres décimas hasta el 3,6% y se corrobora con este dato que a la inflación le está costando bajar este último escalón porque después de una bajada bastante rápida del pico de casi el 11% que registró hace dos años lleva moviéndose entre el 3% y el 3,5% desde abril del año pasado con alguna excepción. En la subida del último mes de este mes de mayo hay dos culpables. Uno es la luz, la energía que este mes ha subido mientras que en mayo del año pasado bajaba y el otro tiene que ver con ese efecto verano y lo que supone para los precios turísticos. Los vuelos, transporte, paquetes de viajes se encarecen este mes y lo hacen especialmente además si tenemos en cuenta que el mes pasado, abril, habían bajado ligeramente tras el boom de la Semana Santa. La parte positiva nos la da el dato mensual porque en mayo los precios han subido pero han subido solo un 0,3% respecto al mes anterior y esta es la subida más baja, la menor subida desde enero. El problema de tener inflación de servicios, inflación de hoteles, restaurantes, cafeterías es un problema doble. A corto plazo, a corto plazo porque todavía falta lo que creo que técnicamente se conoce como la clavada del verano. Todos los veranos la subida de precios en lo turístico suele ser espectacular. Estamos en el 3,6% de precios generales sin que ni siquiera hayamos llegado a junio. Le recuerdo lo que fue el año pasado. En junio del año pasado estábamos en el 1,9%. Para cuando terminó el verano estábamos en el 3,5%. Esto es lo que ocurrió el año pasado. Así que esto es un problema a corto plazo porque todavía nos falta el calentón del verano. Pero es que además es un problema a largo plazo porque esta inflación de servicios es más pegajosa. No es como la luz. Si la luz sube y baja al mes siguiente, la producción sube primero y se abarata. Después, la inflación de servicios no. Tiende a generar inercia. Es mucho más difícil de desactivar. Y esa es la advertencia del Banco de España, gobernador Hernández de Cos. En 2024 el descenso de la inflación sería algo más lento. Y esto se debe sobre todo a efectos base al alza, a la retirada gradual de las medidas fiscales por parte de las distintas autoridades. Esas que se aplicaron durante el año 2022 y 2023 para luchar precisamente contra el efecto del incremento de la inflación en las rentas de los hogares y de las empresas. Y también esa mayor lentitud en la reducción de la inflación se debería a una evolución, una mayor persistencia de la inflación de servicios. Que este ha sido siempre el patrón histórico. Una evolución más lenta en su reducción. La previsión de la hostelería ahora es precisamente que esa inflación más pegajosa continúe. Porque la previsión de la hostelería es que va a ingresar todavía más en los meses de verano que quedan para cerrar un año con todavía más ingresos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Las cifras son de aumentos de facturación de más del 7% en 2024. Sí, eso es. Porque tras haberse disparado un 18% en 2023, aprovechando esa recuperación total que vimos del turismo, las perspectivas para este año siguen siendo muy alentadoras. Así es que, según datos del Observatorio Sectorial de DBK, la facturación del sector hotelero aumentará otro 7,5%, lo que se traduciría en unos 20.000 millones de euros que los hoteles se van a llevar. Lo que hay detrás de este incremento de la facturación son principalmente lo que estamos viendo, esas subidas de precio aplicadas por las cadenas hoteleras y también la fortaleza de la demanda internacional de turistas que cada vez va más. Es importante recordar también que solo en el primer trimestre del año se alojaron más de 20.600.000 viajeros en hoteles. Según datos del INE, es un 10% más que en el mismo periodo del año anterior y es una tendencia que desde el sector esperan mantener y superar para lo que queda de año. Así que la previsión de la hostelería va todavía a más y el argumento de la hostelería es que esto es para menos, que no es para soltar tanta alarma. Porque Ramón Estalella, el secretario general de CEAT, dice las tarifas están subiendo, pero no tirando de la inflación. Bueno, como sabes, el tema de precios hoy es una cosa que no ponen los hoteleros. Lo he comentado antes, los precios hoy en día lo están poniendo, la eficiencia son máquinas. Vamos a hablar de tarifas más que de precios, de tarifas que ya se han dado. Es decir, los datos que tenemos ahí de ese aumento del 4% es un aumento del 4%, entre el 4 y el 6%. No es lo mismo, no vale lo mismo, no está valiendo lo mismo los primeros días de Semana Santa, los días que no son fiesta en todos lados, sino que la gente tiene que coger que los últimos días, con lo cual la media de precios, digamos, de tarifas, por lo que ya se ha comercializado, sube más de un 4% respecto al año pasado. En fin, el argumento es difícilmente comprensible. Lo que tenemos ahora mismo es el dato ya servido, una inflación de servicios, la perspectiva complicada, corto y a largo plazo, y, y a partir de aquí, consecuencias. Las consecuencias son y pueden ser fundamentalmente dos. Insisto, visto el dato y vista su perspectiva, si los precios van a seguir subiendo, la primera consecuencia es, hay que parar la bajada de tipos de interés. Si los precios van a seguir escalando, bajar los tipos de interés puede hacer que escalen todavía más. El Banco Central Europeo se había comprometido a bajar tipos el día 6. Ahora, ¿hay que repensarlo? De momento el BCE dice no. Incluso aunque la hostelería, incluso aunque cafeterías, restaurantes sigan subiendo. Incluso aunque los servicios sigan a altos niveles e incluso aunque se vigilen muy de cerca esos indicadores, el BCE no va a esperar a que todo esté en el 2%, así que ese puede ser hostelería y servicios puede ser un indicador que siga alto. De hecho, el Banco Central mantiene su compromiso. Su compromiso es sin receta, sin compromiso, pero... Pero hay una enorme probabilidad de que los tipos, las hipotecas, bajen a partir del próximo día 6. ¿Qué dice el otro lado del Atlántico? ¿Qué dice la Reserva Federal? Justo lo contrario. Ahí hay inflaciones de servicios, allí también son muy altas, que ahora mismo impiden bajar los tipos. Así que la FED está diagnosticando justo, justo lo contrario que el Banco Central Europeo. Así que de momento, con ese panorama de incertidumbre, dice la FED, no habrá bajadas de tipos allí. Esta es la primera de las consecuencias. ¿Puede el turismo cargarse la bajada de las hipotecas? Puede ocurrir esto, puede hacerlo descarrilar. Segunda consecuencia. ¿Puede esta inflación, que vuelve a ser alta, desactivar lo que iba a ser el fin de las ayudas? Hasta ahora, lo que estábamos todos esperando era que el calendario y la mejora de la inflación desactivara las ayudas que el gobierno puso cuando los precios eran tan altos. Si los precios vuelven a subir, ¿puede ser necesario mantener aquellas ayudas? Hoy se le ha preguntado exactamente eso al ministro de Economía, Carlos Cuervo. Estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la evolución de los datos para ver si es necesario seguir prorogando las medidas de apoyo. Hay que decir que hasta ahora, esta moderación gradual de los precios está siendo compatible con una recuperación progresiva de poder adquisitivo, de capacidad de compra de los hogares. Y se vio, lo vimos en los datos que publicó la OCDE hace apenas unas semanas, donde España estaba entre los países, incluso a nivel del G7, que más poder adquisitivo había recuperado. Y yo creo que ese es también un mensaje hacia adelante genérico, ¿no?, en cuanto a este proceso de recuperación de capacidad de compra. Así que ahora mismo, estas son las situaciones, perspectivas e implicaciones de un dato que analizamos con el jefe de Economía Europea de Oxford Economics, Ángel Talavera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Preocupante esta inflación de servicios? Bueno, un poco. No diría que es razón para un pánico, pero sí, es una inflación que es alta, más alta en España que en la media de la eurozona, eso es lo primero. Y no solo alta, sino que además tiene visos de ser bastante pegajosa, como decimos los economistas. Es decir, que parece que va a costar que baje de manera rápida. ¿Por qué? ¿Por qué esta es más pegajosa que cualquier otra inflación, que una inflación de bienes? Bueno, generalmente la inflación de servicios tiene un componente más fuerte de costes laborales o de salarios, ¿no? Que es lo que básicamente en cualquier servicio uno entiende que generalmente tiene un componente de sueldos más alto que a lo mejor los bienes que vienen más dados por el precio, a lo mejor en origen de las materias primas que compras, etc. En ese sentido, el gran indicador que solemos usar para intentar adivinar dónde va la inflación de servicios es qué pasa con los salarios. El hecho de que los salarios ahora mismo en Europa estén subiendo a unas tasas más o menos robustas, pues digamos, es bueno obviamente para los trabajadores. Es bueno porque se recupera el poder adquisitivo que se ha perdido durante estos últimos dos años, pero a la vez hace que la inflación de servicios mantenga una tendencia mucho más plana que no, por ejemplo, la de bienes, que viene mucho más dada por las cadenas de suministros y, como comento, los precios de las materias primas, por ejemplo. Bueno, hablemos de implicaciones. ¿Deben bajar los tipos de interés? No está todavía bajo control esta parte, pero el BCE lo que dice es que no todas las partes van a estar bajo control cuando bajemos los tipos de interés. ¿Esto cuestiona la bajada de tipos que esperamos para el día 6 o esa bajada se va a producir? ¿Deben bajar los tipos o no? Bueno, la bajada de junio del día 6 ya está, ya está básicamente decidida. Esta va a pasar, pase lo que pase. La pregunta que nos hacemos es qué va a pasar después y cuál va a ser la velocidad de bajadas posteriores de tipos. Yo creo que Lagarde tiene razón de que no puede estar todos los indicadores a 2% para que el BCE tenga que bajar tipos. La inflación general, la que marca el objetivo del BCE está en el 2,4 o 2,6 de memoria, ya está cerca del objetivo. Por lo tanto, yo creo que es razonable que el BCE empiece a retirar parte de, o que empiece a bajar los tipos después de haberlos subido de manera muy fuerte. Ahora bien, qué pase en los próximos meses con esa inflación es lo que nos va a decir si el BCE empieza a cortar tipos de manera más sostenida, como lo ha pasado en otros ciclos anteriores, o haga un ciclo donde sea mucho más pausada las bajadas de tipos. Segunda implicación, ahora mismo se mantienen ayudas a hogares más vulnerables, a quienes no pueden pagar ciertos precios con la inflación repuntando. Esas ayudas que pensábamos iban a terminar, ¿deben continuar? Bueno, esa ya es una pregunta un poco más casi filosófica, diría, porque depende mucho de la política económica que uno quiera aplicar. Digamos que hay razones para poder retirarlas y razones para poder mantenerlas. Yo creo que no hay tampoco un diagnóstico claro simplemente basado en la inflación. Si la inflación es más alta de lo que pensábamos, hay razones quizá objetivas para sostenerlas más en el tiempo, pero también creo que estas medidas extraordinarias siempre fueron pensadas con un horizonte temporal finito, y creo que en algún momento tendremos que empezar a replantearnos algunas de estas ayudas. Una última cuestión. ¿Cuándo? ¿Cuándo ganamos la batalla de la inflación? Estábamos en el 1,9 y nos fuimos al 3,5. Llegamos a bajar al 2,8 y nos hemos vuelto a ir al 3,6. ¿Cuándo podemos cantar victoria definitiva? Bueno, eso nadie lo puede decir. Yo me dedico profesionalmente a hacer pronósticos y podría decir que tampoco lo sé. Pero yo creo que en el 2025 hay unas perspectivas de que la inflación esté ya por lo menos bastante más cerca del 2. Este año es cierto que en España, sobre todo, la inflación va a estar, creo, por encima del 3%. Para el 2025 yo creo que las tendencias ahora mismo apuntan a que estemos ya bastante más cerca del 2. Jefe de Economía Europea de Oxford Economics, Ángel Talavera, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un saludo, gracias. Así que hoy la preocupación servida, inflación al 3,6%, tercer mes consecutivo de subida de inflación de servicios, hoteles, restaurantes y todavía está por llegar el verano. Así que hay, hay un motivo para la preocupación. Y luego te vas en temporada más baja y es el mismo sitio, la misma comida, el mismo hotel, el mismo todo, por la mitad de precio. Fatal, en verano fatal. El tema de Mallorca y eso, aún siendo dentro de la península, sigue siendo locura en verano. Yo puedo ver lo que notamos todos, el aceite, que es una locura. Literalmente a la vuelta de la esquina, a la vuelta del verano. Un poco nos afecta a la gente joven, nos afecta bastante la verdad. O sea, cada vez que vas a comprar una botella has subido. Pero no solo el aceite, todo. Por 15, 17,50 y ahora la última que compré... Y además... La mirada de 5 días. Y hoy atención a esto. Entra por la banda, recatá el portero, dispara y gol. ¡Vaya crack! Esto de invertir en el estándar Ampurs, igual es menos rentable que invertir en cromos. Arcoraba, Santillana, cromos inolvidables, este es nuestro fútbol. Monique Viñón, 5 días, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Un millón de euros por un cromo de Messi? Sí, así es. De hecho, pueden alcanzar hasta los 5 millones por un cromo. ¿Y esto? ¿Cómo se ha disparado ese precio, esa rentabilidad? Bueno, pues el negocio de invertir en los cromos deportivos de jugadores desde Messi hasta antiguos gigantes del béisbol ha estado en el punto de mira de los inversores en los últimos años y se puede considerar que alcanzaron su pico durante la crisis sanitaria. Durante el COVID, gente que ha cambiado, comprado e invertido en cromos. Sí, la lógica en ese entonces era por qué no invertir en un jugador en lugar de una acción. En ese momento la burbuja de COVID estalló y los inversores, con un apetito saludable hacia el riesgo, tenían ingresos a sobrar. Que han acabado aquí. Monique, danos ejemplos. ¿Messi? ¿Qué? ¿Jordan? ¿Qué nombres hay ahí? Bueno, pues hay referentes del mercado. Quizás conoces a Mickey Mantle, que era el mítico jugador de los New York Yankees. Pues la imagen de su rostro, con su bate de béisbol fijado hacia el cielo, se ha vuelto un indicador en este mercado. Es decir, se usa para indicar qué tan bien o mal va el mercado de los cromos. Cada semana, en las subastas semanales, figura este de Mickey Mantle, por ejemplo, y puede rondar desde los 10.000 dólares hasta millones. Estábamos comentando, está en Andrán Purs, estáis diciendo, hoy publicáis 142% de rentabilidades en inversiones. Esto ha salido del patio del colegio. Esto ha llegado a las casas de subastas, entonces. Eso es. De hecho, se han creado subastas, casas de subastas, solo para los cromos. Esto ha pasado en Estados Unidos y han sido respaldados por fondos de inversión como Blackstone. De hecho, hay uno que se llama Golden Auctions, que tiene subastas cada semana y solo se trata de cromos. Va más allá de otros productos de coleccionismo. Monique Viñó, cinco días, gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti.